En el Consejo de Bogotá fue radicada la moción de censura al Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero. Este es el tercer intento de la concejal Susana Muhammad en este sentido. Los concejales firmantes de la moción de censura consideran que la política de seguridad que se está implementando en Bogotá no es la adecuada a las nuevas circunstancias. ¿Cómo es posible que después de 13 muertos en Bogotá, hoy quien esté más empoderado es la policía? Y que la promesa de la alcaldesa Claudia López en el Consejo de Bogotá el 13 de septiembre haya sido que iba a haber más policía. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, creemos que necesitas más derechos humanos. Pero siquiera si uno quiere analizarlo desde la perspectiva de la represión, tampoco dejaron plata para más policía en el año 2021 para el presupuesto. Ni un solo peso adicional para mayor pie de fuerza en Bogotá. Precisaron que Bogotá cambió, los conflictos sociales se han agudizado. La política no ha sido previsiva en problemas tan delicados como es el control del territorio por parte de las bandas de narcotráfico. Lo que pasó el 9-11 de septiembre no fue gratuito. Hay un conflicto social entre los jóvenes y la policía porque están en la mitad de esa disputa territorial entre bandas criminales de narcotráfico que además quieren avanzar en reclutamiento. En el último balance de la Secretaría de Seguridad del mes de noviembre se precisó que delitos de alto impacto como el homicidio registró una reducción del 21%, el hurto al comercio bajó un 67%, hurto a personas disminuyó un 44%. En los últimos meses y en el acumulado del año se mantiene la reducción por encima del 37%, mientras que en el pasado mes de octubre fue de 39%, el noviembre fue del 44%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!